Esas actividades irresponsables ya están trayendo consecuencias muy serias en la población, pues aunque el MinSA guarda silencio, médicos independientes señalan que los casos de COVID-19 se están disparando. Ha habido un incremento de casos después de Semana Santa, se ha notado esto a nivel de los colegios, a nivel de hospitales, a nivel de consulta externa, a nivel de los sectores privados, con la presencia de casos que se han venido viendo y valorando una vez que ha finalizado Semana Santa. Que esto era lo que se deparaba con tanto deporte de la población en lo que es playas, fiestas. La doctora María Luisa Pais especializa en geretría en una entrevista al periodista David Quintana del Boletín Ecológico, refiere que la mayor preocupación de los médicos independientes es que los casos de COVID-19 que se están presentando es en grupos juveniles, que son los que más estuvieron expuestos al contagio por estas aglomeraciones. En este mes y es lo que más preocupada me tiene es el grupo juvenil que está presentando COVID-19 y que esto a su vez pueden llegar a superar la enfermedad, ¿verdad? Claro que no estás exento que te puedas complicar, pero estos a su vez llevan el virus a su casa y siguen con la cadena de propagación. Entonces es importante que los jóvenes tomen la conciencia y la responsabilidad social de que el COVID-19 está latente, está presente y que tenemos que cuidarnos todos, sobre todo seguir protegiendo al adulto mayor. Prueba de que los casos están aumentando es que durante la última semana de abril solo al consultorio de la doctora Pais están llegando alrededor de 5 a 6 pacientes con síntomas de esta pandemia, les informó Héctor Rosales.